Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río En un velero, que irá meciéndose al compás de tus caprichos Déjalo todo, y súbete al caballo azul con alas blancas Quiero que veas, y oigas de cerca las estrellas cuando cantas Déjalo todo, tu vida entera, tus asuntos, tus problemas Quédate siempre alrededor de mí Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo, y sígueme por donde vayas Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Cierra tus ojos, préndete a mi cintura Y sin dudar ni un poco, déjalo todo Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo, y sígueme por donde vayas Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Si los ratos bellos ojos, déjalo todo, déjalo todo, y sígueme por donde vayas Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran